Gracias, porque ya la aparimentaron y se quedó muy bonita. En esta calle casi no se podía circular, en el sentido de que eran unos baches, pero hondos. Darles gracias a las autoridades, principalmente el presidente municipal, David Velasco Chedragui. Ha sabido hacer su trabajo en su primer año de gobierno, ha estado bien con los inversionistas, bien con los empresarios. Pues la calle estaba muy fea, después metieron el drenaje y yo últimamente la banqueta. Y la verdad era un problema, porque salían limpios de la casa y llegaban a sus escuelas sucios. Me parece una buena construcción, creo que le ayuda a los jóvenes que vienen, niños, a alejarlos de las drogas. No, 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 no. No, 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 no.